Una rosa color sangre, sin espinas en las manos, un sonriso que da asombro, que no dice ni un signum, no, una copa, un cigarrero. Para quien quise olhar, quien conoce un bello mozo, para poder amar. Una rosa color sangre, sin espinas en las manos, un sonriso que da asombro, que no dice ni un signum, no, una copa, un sonriso que da asombro. Una rosa color sangre, sin espinas en las manos, un sonriso que da asombro, que no dice ni un signum, no, una copa, un sonriso que da asombro. Una rosa color sangre, sin espinas en las manos, un sonriso que da asombro, que no dice ni un signum, no, una copa, un sonriso que da asombro. Una rosa color sangre, sin espinas en las manos, un sonriso que da asombro. Una rosa color sangre, sin espinas en las manos, un sonriso que da asombro, que no dice ni un signum, no, una copa, un sonriso que da asombro. ¡Suscríbete!